Pasado mañana tenemos reunión del BCE y lo cierto es que desde la última reunión este cruce ha estado goteando a la baja casi a diario. Por el momento los máximos y mínimos siguen siendo decrecientes y así es imposible construir una tendencia alcista. La fuerte sobreventa acumulada tras las últimas semanas de caídas sugieren un rebote que no termina de llegar. De hecho lo lógico sería esperar un rebote hacia niveles de resistencia cercanos a los 1.36.70 y luego ahí ya veríamos que nos dibuja el cruce. Y mientras tanto goteo goteo ya queda menos para que el cruce se aproxime a la zona de soporte que presentan los mínimos de febrero en los 1.34.75.